Integrantes del equipo de realización y trabajadores de la emisora de la familia cubana asistieron al encuentro donde compartieron detalles sobre esta obra radial. Quisimos de alguna manera homenajear esta gesta histórica relacionada con el Moncada. Es un espacio de 15 minutos, tiene 95 capítulos y bueno, está distinguido por un grupo de realizadores y artistas muy consagrados en la radio y de alguna manera quisimos por esta vía homenajear ese hecho histórico. A la presentación del serial La Pasión que Llevó al Moncada asistió Marta Bonet, vicepresidenta primera de la UNIAC y contó con la presencia de Clara y Beatriz, sobrinas de Aide Santa María, junto al combatiente de la clandestinidad y la guerrilla Luis Clergy. Formar parte de este dramatizado significó un gran compromiso para el equipo de trabajo. Para mí fue una gran experiencia, un gran honor, de verdad te digo, por lo que significa Aide para Cuba, para la revolución, por lo que significa Abel, para Cuba, para la revolución, para nuestra juventud de hoy, que son ejemplos, son ejemplos y de verdad me siento muy satisfecha de que me hayan escogido para ser un personaje así. La escritora del serial Yolanda Portuondo resaltó que entre los objetivos de la obra se destaca el aspecto humano, el carácter, la personalidad de Abelia y de Santa María, su relación con el líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz y varios de los jóvenes asaltantes al cuartel Moncada. Portuondo señaló que la obra refleja la evolución del pensamiento político de aquellos jóvenes. El guión se desarrolla justamente, comienza con la infancia de los hermanos Abel y Aide, allá en Encrucijada, y transita hasta su llegada a La Habana, donde él empieza a vincularse, empieza a nutrirse, a recibir más información sobre temas políticos, sobre la propia sociedad, en fin, y cómo trae a su hermana para La Habana y empiezan juntos a participar en toda esta lucha, en todo este proceso revolucionario que comienza a gestarse. El valor que tuvieron todos estos jóvenes se refleja no solo la parte ya combativa, la parte política, sino la parte humana, cómo fue la forma, la conducta que ellos fueron creciendo, la imagen que ellos fueron percibiendo a través de, no solo de su familia, sino de otras personas como Jesús Menéndez, que estuvieron cerca de él, y eso les sirvió a ellos para nutrirse y crecer más políticamente, ideológicamente y como seres humanos. La pasión que llevó a la Moncada, dramatizado de Radio Progreso que se transmite en el espacio, así se forjó la patria, acerca a la audiencia uno de los sucesos trascendentales de la historia de nuestro país y constituye homenaje de la emisora de la familia cubana. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural.